Hola, bienvenidos a esta introducción al videotutorial que podéis encontrar en el nuevo DVD volumen 1 improve your performance, en esta introducción os voy a explicar uno de los puntos que se ven en el DVD que en este caso es el dodge and burn, el dodge and burn es una técnica que sirve para modificar luces y sombras en retratos o bueno, no tiene por qué ser solo en retratos, la mayoría de la gente lo utiliza para retrato pero una vez que sabes cómo se utiliza el dodge and burn y para qué sirve el dodge and burn lo puedes incorporar a tu retoque en cualquier tipo de fotografía te puede valer para un retrato, para un paisaje, para un bodegón te puede valer para cualquier tipo de fotografía porque es una técnica muy avanzada y bastante interesante de saber bueno, vamos a comenzar esta introducción aquí tenemos una foto de una modelo, en este caso es un retrato y para hacer la técnica del dodge and burn nos vamos a fijar en las manchas de la piel, sobre todo vale, tenemos manchas por aquí, esta zona de sombra manchitas por aquí, al lado del labio en la comisura del labio, vale en la frente tenemos las manchas un poquito aunque he de decir que este retrato, en este caso esta modelo tiene una piel bastante buena y no se aprecia tanto pero una vez hayamos hecho el retoque vais a ver como si se aprecia bueno, vamos a comenzar para empezar el dodge and burn necesitamos duplicar la capa base esto siempre aconsejo hacerlo a todo el mundo ¿por qué? porque cuando hayáis hecho ya todo el retoque de toda la fotografía siempre guardáis esta capa de base y siempre podéis ver vuestro progreso y vuestro retoque final en cuanto a la foto original por eso siempre aconsejo dejar esta capa sin tocar incluso si la podemos bloquear, mejor creamos una capa base, una copia y sacamos tres capas de ajuste de curvas una tres y una capa de ajuste de tono y saturación la primera capa de ajuste de tono y saturación vamos a coger la saturación y la vamos a bajar a menos 100 curvas tres vamos a cambiar el modo de fusión a multiplicar y vamos a abrir los parámetros para hacer esta modificación tenemos que realizar una especie de S ¿lo veis? como la que hago yo ¿vale? ¿para qué hacemos esto? para potenciar las sombras y las iluminaciones al potenciar las sombras ya apreciamos más manchas en la piel como aquí como esta zona de por aquí el ojo, la nariz, vemos manchas ¿vale? el siguiente paso es irnos a la capa de curvas 2 la vamos a renombrar y la vamos a llamar burn y nos colocamos en la capa de ajuste pulsamos comando y o control y si es en pc para invertir la capa ¿vale? la ponemos en negro y el modo de fusión en esta capa 2 la cambiamos a multiplicar lo siguiente que hacemos es irnos a la capa de curvas 1 la vamos a renombrar la vamos a llamar dodge y hacemos la misma operación que en burn con dando y o control y para pc para invertirla y en este caso el modo de fusión lo vamos a cambiar a trama tenemos aquí nuestras cuatro capas otro consejo que os doy es seleccionar todas las capas y agruparlas crear carpetas y agruparlas para tener todo vuestro flujo de trabajo más organizado pulsamos comando g o control g en pc y se nos crea una carpeta grupo ¿vale? que la vamos a llamar d&b vale bueno pues una vez ya creada la carpeta creadas nuestras cuatro capas de ajustes nos vamos primero a la capa dodge seleccionamos la capa dodge estamos en la capa de ajuste nos vamos a coger nuestro pincel vamos a modificar el flujo y lo vamos a bajar al 1% para realizar este retoque el color frontal tiene que ser blanco puesto que nuestra capa de ajuste es negra y queremos modificar pues será blanca cogemos un pincel pequeño y ya estamos listos para empezar a pintar en nuestras manchas las manchas que veamos en el retrato por ejemplo aquí vamos a empezar a retocar ahora mismo al principio a lo mejor no se aprecia ¿vale? pero ya veréis luego cuando cuando se apague la capa como se va a ver el retoque final y se va a notar lo que hemos hecho lo que estamos haciendo ahora mismo puede parecer que no estamos haciendo nada pero luego veréis que sí es aconsejable dedicarle tiempo a una fotografía muchas veces te dicen no, he tardado en hacer una fotografía cinco minutos pues como yo siempre digo hay que fijarse mucho en los pequeños detalles en las fotografías porque los pequeños detalles son los que los que más más importan los que te dan ese ese paso de calidad y si has hecho una foto en cinco minutos algo se te ha olvidado seguro seguimos retocando pintando nuestras nuestras zonas con sombra en la frente ¿ves? aquí tenemos una mancha grande que vamos a eliminar poco a poco tener paciencia vamos a hacer nuestro pincel un poquito más grande para difuminar un poquito esta mancha del ojo solo queremos difuminarla un poco porque si no nos quedaría un poco natural eliminar esa mancha entera vamos a tocar la comisura de los labios nariz manchitas de por aquí por aquí abajo sobre todo recordar dedicarle tiempo a retocar una fotografía quiere decir que os tiráis tres días con una fotografía pero pero si hay que dedicarle tiempo acercarse y alejarse es importante si no ves mancha en la piel te acercan más y seguro que algo ves lo chambrero es una técnica sobre todo es muy 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 aconsejable para retratos beauty como este como es el caso como esta fotografía un retrato beauty el chambrero es prácticamente imprescindible seguimos retocando la parte de abajo del labio ahí tenemos otra manchita negra poco a poco aquí tenemos una mancha en el hombro la vamos a hacer desaparecer un poquito las ojeras también vale una vez hemos terminado esto podemos apagar encender la capa para ver lo que hemos hecho ahora mismo está apagada y si podéis si veis se aprecia aquí en esta zona del ojo toda la zona de la cara se aprecia todas las manchas negras que le hemos quitado a la cara que hemos limpiado de la cara pues ahora ya nos vamos a la parte del burn el burn sirve para potenciar sombras o para eliminar iluminaciones basura o desecho que no queremos que se nos ha producido por a lo mejor por grasa en la piel por la iluminación del flash como puede ser esta de la nariz pero esta de la nariz no la voy a quitar porque para mi modo de ver parece que queda bien queda bien ahí pero si vamos a retocar por ejemplo a potenciar las sombras del maquillaje vamos a coger nuestro pincel siempre igual que en Dodge cogemos el pincel color frontal blanco y flujo al 1% vale y retocamos el maquillaje poquito a poco que es una parte interesante del burn pues y del Dodge and Burn perdón pues por ejemplo si nosotros nos nos pasamos en exceso retocando la sombra o retocando las iluminaciones al ser una capa de ajuste nosotros volviendo a coger el el color frontal en negro podremos eliminar lo que ya hemos hecho podremos volver atrás esto es la parte muy buena de esta técnica que si nosotros nos pasamos podemos volver atrás otra vez seguimos con el burn vamos a seguir potenciando nuestro maquillaje podemos maquillar oscurecer un poquito más las cejas para que resalte un poquito más la sombra del ojo la sombra de este ojo hacemos un poquito más el pincel ahí este maquillaje lo vamos a retocar también cogemos un pincel más chiquitito os recuerdo que esto solo es una parte que está incluida en el en el DVD volumen 1 en la que también podéis tener otros tutoriales como para el perfeccionamiento de la piel separación de frecuencias retroiluminación retroiluminación en en retratos efectos de iluminación etcétera son algunas de las de los tutoriales que incluye el DVD volumen 1 seguimos el podemos con el le damos sombra aquí debajo para resaltar el labio el grosor del labio inferior al meterle sombra aquí debajo va a hacer que salga volumen del labio un poquito hacia afuera en esta zona de aquí vemos este brillo que es producido por el flash por el por la grasa por en fin pues con el burn pintamos y la hacemos desaparecer vemos otra otra mancha aquí en el hombro que se va a ver mejor esta mancha de aquí de iluminación vale si queremos hacerla desaparecer esto es a gusto de cada uno pues lo mismo cogemos un pincel más grande siempre con el flujo al 1% y pintamos en esta reflejo en esta iluminación excesiva volvemos atrás podemos apreciar ahí una manchita volvemos al dodge vamos a coger nuestro pincel y vamos a eliminar esa mancha por eso digo que es importante alejarse y acercarse a la fotografía porque si yo no me hubiese alejado no lo hubiese visto bien pues hasta ahí sería más o menos más o menos también decir que en el dodge por ejemplo podemos iluminar el borde del labio para darle más más grosor más importancia al labio le tocamos la iluminación le damos iluminación al labio aunque en el DVD veremos otras técnicas y otra forma más adecuada para hacer esto pero que sepáis que con esto también se puede hacer bien vamos a dejarnos un poquito vamos a coger nuestra carpeta apagar y encender perdón vamos a apagar el dodge vemos las luces que le hemos dado al retrato se ve bastante claro voy a acercarme un poco más se ve bastante claro la zona de los ojos todas las manchas que le hemos quitado a la cara y las sombras que le hemos dado al maquillaje aquí se aprecia si lo veis vale la sombra del hombro que hemos dicho es la luz del hombro vamos a verla se aprecia que se apaga y se enciende vamos a verlo más de cerca se enciende y se apaga vale vale para finalizar el dodge and burn lo que tenemos que hacer es seleccionar la capa de tono saturación y la capa de curvas y eliminarlas arrastrándolas a la papelera nos alejamos aquí ya tendríamos la técnica del dodge and burn hecha como tenemos nuestra carpeta pues si apagamos y encendemos vemos como hemos modificado nuestro retrato hemos dado iluminaciones hemos quitado esta zona oscura manchas en la nariz manchas en la boca hemos potenciado nuestro maquillaje y este sería el resultado final del dodge and burn vuelvo a recordaros que esto es una parte del del dvd volumen 1 en el que también podéis ver perfeccionamiento de la piel retroiluminación efectos de iluminación y separación de frecuencias nada más espero que os haya gustado y sobre todo espero que esto os sirva de ayuda muchas gracias nos vemos chau